el documento, ahí expresamos todo lo que estamos viendo, denunciando y reclamando y a su vez va a haber una intervención, si se quiere, de la olla de los trabajadores que ya van a ver. Y bueno, la idea es posteriormente movilizar. Y Fernando, si tenemos que subrayar dos o tres puntos que son centrales, digamos, en este reclamo. Bueno, como decimos siempre, a esta asamblea, al menos, de trabajadores de salud de Esquel, no lo mueve solamente lo salarial. Lamentablemente es crítica la cuestión salarial, teniendo en cuenta que, como hemos dicho otras veces, hay guardias que se pagan 170 pesos la hora y a los compañeros no les conviene ni siquiera tomarse el colectivo para venir a trabajar, no pagan ni eso, con ese tipo de cosas. Eso se traduce en un repercute en la mayoría de los servicios que tiene tanto el hospital, el área externa, todos los lugares, porque sencillamente se empiezan a dejar de quedar cubiertas guardias. No es tentativo para nadie realizar guardias con los valores que hoy se pagan las horas guardia en la provincia del Chubut. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos, por fuera de lo salarial que es grave, son las situaciones que se están viendo reflejadas en diferentes servicios del hospital. Nosotros lo hemos denunciado hace casi un año, la situación que se estaba por venir en neonatología, que es, eclosiona o emerge más agudamente en el último mes, con la situación de jubilaciones, cosas normales que pasan, otros profesionales que se van de la provincia, se van del país en algunos casos, o situaciones de licencia, que dejan muy difícil de reemplazar los servicios. Y eso no va a pasar solamente en neonatología. Está eclosionando en otros servicios. El caso que lo decimos hoy es el servicio de terapia intensiva del hospital de Esquel. Es un servicio que solamente los profesionales pueden atender en este lugar, ¿cierto? Porque recibe los 14 hospitales rurales, toda la complejidad y es unidad coronaria de toda la zona. Y sin embargo, un reclamo que ellos han solicitado, que es básicamente cobrar como se cobra en otros lugares de la costa, hace que otros terapistas se deciden ir a otros lugares, inclusive de la provincia. Entonces, esta terapia está entrando en una situación que, esperemos, se revierta. ¿A poco hay urólogos, Fernando? Aparte del servicio de neonatología, del servicio de terapia intensiva, los urólogos también están en una crisis tremenda porque hubo uno que directamente renunció y el otro no sé qué otra complejidad tenía o estaría de licencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esas situaciones? Bueno, cuando hay una situación neurológica para resolver, el hospital va a tener que pagar en el medio privado para resolver la situación. O sea, esos son los deterioros de calidad que está sufriendo la salud pública por el desmantelamiento de este gobierno indolente, nefasto, que ya lo hemos denunciado, estamos cansados de denunciar lo que es el gobierno provincial de Mariano Arcioni. Hartos estamos de hacer las mismas repeticiones y todo, y va como si nada, va como si nada la cosa. Una vez se piensa que en épocas eleccionarias le van a prestar más atención a los servicios esenciales como la educación, como la justicia, como la salud pública. Y esto realmente no ocurre, es un declive, un desmantelamiento solapado y despacio, en este caso, que es lo que a nosotros nos compete, que es la salud pública provincial. Evangelina, es esto que dice Fernando, ¿es una caída de categoría del hospital, que es un hospital zonal? Las áreas críticas, que son las dos terapias intensivas, en este caso lo que es la terapia intensiva de neonatología, cae de una categoría, creo que es 3B a 2B, y la iguala a lo que es la recepción de neonatos en el hospital subzonal del Maitén, ¿no? Bajando la categoría de las prestaciones que se llevan adelante. Entonces, embarazos complejos, niños que nacen prematuros tendrían que ser previsores y estar derivando a la mamá embarazada a otro hospital. Con el costo que eso lleva, ¿no? Porque con las distancias que tenemos, lo que implica para las familias... ¿Y esa derivación que implica ir a la costa? En principio a la costa, que serían los hospitales donde sí tienen neonatología. Después, no sé, si es más complejo aún, a Buenos Aires. Eso insume un costo enorme para la provincia. Acá nosotros venimos con un deterioro grave, que no es de ahora, que si contamos, podemos decir desde el 2018 en adelante.